Hola, soy Marcos y hoy vamos a ir en busca de la mejor empanada argentina en Madrid Por suerte hay un montón en Madrid, así que es uno de los gustos que no vamos a extrañar Y en este caso vamos a visitar 3, todas de dueños argentinos Y aunque hay muchísimos gustos para probar, la de jamón y queso obviamente no Porque si le pifías a jamón y queso ya estás al horno Así que de cada lugar que visitemos vamos a probar dos, la de carne suave y la de pollo Y el primer lugar que vamos a visitar es este que tengo acá atrás, se llama Morphie Estamos justo a la vuelta de la Puerta del Sol Además de este local tiene otros 3 más, uno por la calle Mayor, otro por Chambery Y otro en la ciudad de Boadilla del Monte, a 20 kilómetros de Madrid Además de las empanadas, Morphie vende otros productos argentinos como vino, perné, dulce de leche y yerba ¡No! Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo qué tal? Muy bien Muy bien Te pido una empanada de carne suave y una de pollo, por favor Algo más? Nada más Muchas gracias Me dijiste entonces que las comunes son 2.80 2.80 de cada una Y las del chef 3.30 Muchas gracias Gracias Muy bien Tiene una rellena posta Están muy bien Están muy buenas De eso se trata Que estén buenas para que la gente vuelva Estoy haciendo un video sobre las mejores Empanadas Argentinas en Madrid Y esta era una de las que habían dicho Que tenía que venir a probar Bastante bien Son muy fieles a la receta original Argentina El duele de las raquitas es un argentino El nombre de los productos y de los que hemos visto la tienda Nos gustó igual el producto de Singrato El choripán también está muy bueno Y es que tiene que ver en la tienda que en Madrid Decí que tengo que volver a probar el mejor choripán argentino en Madrid Hay un próximo video ahí, eh? Si, en general ¿Cómo te llamas? Marcos Marcos en Instagram Marcos Vitale en Instagram y en Youtube Si, Vitale V Vitale V Vitale Si Vale, vale Si te haga el video los voy a robar Y también tenía ganas de hacer otras gustaciones de otras empanadas Que no se consiguen fácil y ahí ve que tienen gustos bastante llamativos Por decirlo de una manera Cosas que en Argentina no se compran Tiene la cuestión de seguir buscando las mejores empanadas acá en Madrid Pues son gustos que se extrañan Y por más que uno las haga en casa Las tapas que te venden aquí en el supermercado No es lo mismo que las que se pueden comprar en Argentina Tienen otra receta Otro tipo de masa Que no es la... Ni siquiera la de empanadilla que es la que se compra aquí Es otra cosa Por eso es que terminamos vendiendo a estos lugares a... A ver si encontrar ese sitio Y la verdad que con esta la de carne lo he encontrado Muy bueno la verdad, muy bueno Muchísimas gracias Por favor Vamos con la de pollo ahora, eh Esta la de pollo Esta bastante verde Está muy buena Muy buena Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El plato Bueno, muchísimas gracias Nos vemos la próxima Muchas gracias mancos La verdad que... Muy bueno, eh Muy buenas empanadas Como te decía Hay un montón de casas de empanadas Por todo Madrid Y los alrededores también Hicieron un montón de sabores Desde los clásicos argentinos A otros que están más adaptados al paladar local Así que qué te parece Si en este video hacemos solamente 3 Y vamos dejando el ganador de este 3 Que pasa de siguiente ronda Y así vamos probando Las mismas empanadas de otras casas Para después poder encontrar cuál es la mejor de todas Incluso podemos hacer no solamente los sabores tradicionales Sino en otros videos buscar empanadas raras Cosas que en Buenos Aires no existen Incluso las dulces Porque acá hacen empanadas de dulce de leche Empanadas de banana con dulce de leche Empanadas de Nutella Vamos a ver un montón de cosas raras en este video Que seguramente nos den ideas Para más material para el futuro Ahora la próxima parada Es en Sabores Express El segundo lugar que voy a visitar se llama Sabores Express Y es una de las cadenas que sí están en Buenos Aires Además de estar en Madrid Y no solo están en Madrid Sino que están por afuera de la M30 A diferencia de las otras casas de empanadas Así que si vivís en el conurbano madrileño Vas a poder encontrar Sabores Express Vamos a conocerla Tiene en total 18 locales Contando los que están en Madrid y en las afueras Desde Alcobendas y Pozuelo Hasta Móstoles, Leganés Fuenlabrada y Getafe Lo de más ricas lo vamos a ver en breve Ya que es lo que vinimos a probar Y las más grandes desde ya te digo que seguramente sí Me llama la atención que se autoproclamen Las más vendidas de Argentina Siendo que en Capital Federal Solo tienen 13 locales Y hay cadenas mucho más antiguas Ni te digo las que no conozco Y están por todo el interior del país Además de empanadas también venden pizzas y chipa Sería un éxito que también sumaran la venta de facturas Como pastelitos o medialunas Como sí hacen en Buenos Aires Te pido una de pollo y una de carne ¿Puede ser? Carne común Sí Esa, esa misma Y pollo Así que a calentar Sí, por favor Muchas gracias Y al ser esta la única que también está en Buenos Aires Dejame en los comentarios si querés que haga un video Comparando lo que ofrecen en Madrid Con lo que ofrecen en Buenos Aires Porque ya vimos que acá hacen empanadas de manzana, de Nutella Y de dulce de leche, algo nunca visto Así que eso hay que ir a compararlo Estas son las empanadas de Sabores Express Y la primera que vamos a probar es la de carne suave, eh? Así que a ver Uh, está Espectacular El olor Es tal cual El de la empanada común y corriente Es igual Muy buenos sabores, eh? La verdad Muy bien Por 1.50 te diría que es el precio más barato que encontramos hasta ahora Así que Bien sabores, eh? Y esta Es la de pollo Vamos a ver como se comporta acá la La dupla más conocida de todas Que es la de carne y la de pollo No menos, eh? No, no tiene buen sabor No es la mejor de pollo que probé Es como una pasta Igual te va a estar terminada toda, eh? Igual te va a estar terminada toda, eh? Veredicto La de carne está Muy buena Muy parecida a las que comíamos en casa Y la de pollo La verdad que Es una pasta de pollo No es el Lo que hace de pollo Al horno Así que bueno El último que nos queda Es malvón Así que bueno Seguimos para allá Y la última parada del tour de empanadas Es acá En Malvón Estamos justamente En la avenida Perón En Asca Muy cerca de Nuevos Ministerios Es el que más presencia tiene Contando con más de 20 locales Sumando los que están repartidos por todo Madrid Y uno en Pozuelo Incluso tiene uno adentro del estadio del Aleti Que es el que conocimos cuando fuimos a ver un partido de fútbol Si no viste el video Te lo dejo acá arriba Buenas Buenas que tal Te pido una de pollo Y una de carne Puede ser? Carne común Aquí te sale 5,7 Perfecto Además de las empanadas Malvón vende otros productos argentinos Como vino, dulce de leche y alfajores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos con la selección de empanadas Y como siempre estamos probando La de carne Y la de pollo Así que Mira Sale? Si Que no va a salir el vaporcito Es muy bien eh? ¿Está bien? La de carne va eh? Distante Tiene Tiene consistencia Sabor original La masa Está muy bien eh? La masa es la más característica de Juan 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 Esta la de pollo Y vamos a Cabe nada que es Esto Este es el relleno que va Está bueno Por esto es un poquito más asado Pero está bueno Muy bien Malvón Muy bien De las que visitamos hasta ahora Creo que es La mejor cita tejería Que tenemos de postre? Alcajores de maicena Con dulce de leche Uuuu Pero que invita a la casa? Invita a la casa A cambio de? Uuuu De nada De que las disfruten Ah no es coima esto No es su horno Nunca coima Los argentinos Nunca coima No nos la inventamos nosotros Bueno Gracias Que las disfruten Y hasta la próxima Bueno Lo bueno de venir con el canal Es que te pasan estas cosas ¿Ves? Un alfa corceta de maicena gratis ¿Qué pasó? Muy bueno Ah que susto Tu cara es un susto Muy bueno El dulce de leche Todo está espectacular El dulce de leche Pueden pasar a comprarlo por Ahí vamos así Vamos al chivo Bueno Por el alfajor Vamos a pasar el chivo Que este mal bon Es el de la avenida General Perón 14 Perú Perú Ve a Perú Ve a Perú Ve a Perú La frente eh ¿Ahí esta? En laamız En la casa afuera Esa es la casa del frente Bien el diagonal Es Perón look A verla Ya esta bien Igual claramente es una joda esto No soy peronista ni nada por el estilo Y aparte este canal está totalmente despolitizado Así que tranqui Bueno, que bien, eh Este tour de empanadas El Empanada Tour 2023 Muy bien En este primer video La empanada de carne de Malbón Es la elegida Y quedate por acá Que el próximo domingo salimos en busca De la mejor barrilla argentina de Madrid Con esto te digo que este fue el video Sobre la búsqueda de la mejor empanada Argentina en Madrid Espero te haya gustado Que le des like Que te suscribas al canal Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo video Porque esto recién Recién empezó